Muy buenas a todos, aquí estamos, el rebelde, Sergio Kahn en un nuevo World Open in the PES 2018. Vamos a darle otras tiraditas a la gente este de la Champions. Vamos a empezar. Venga, a ver si tenemos un poquito más de suerte que en el anterior. Y en el anterior salió una dorada, sí, pero... Nah, pero que mínimo que salgan dos, ¿no? Que hay buen porcentaje. Venga, mucha plata, mucha plata, mucha plata. Y más plata que sigue saliendo. Joder. Hola, ¿quién es este? André, André. Ya, en tu casa. Ya estamos sacando por todo el Basilea. Sí, es que encima no nos tocan ni plata de... Pues de... Chelsea, Madrid, Barça, que tampoco sé las que hay. Que me da igual sacar de eso, la verdad. Yo, aunque sea jugador que me gusta, me da igual. Venga, vamos. Un poco de suerte, venga. Me voy a hacer que hace mucho tiempo que no lo hago, lo de esperar... Tres negras. Tres negras. Porque si es que lo pasan, ¿eh? Si no pasa ni una... Una, dos, tres... ¡Ay, ay, ay! Nada, tío. Tenía que bailar cuando estabas hablando, que justo han pasado las tres ahí. Estoy agafado, ¿eh? Desde que... Bueno. No sé, porque los últimos buenos encima los has sacado tú. Madre mía, el Oporto. Que lo vamos a sacar entero. Y se habrá clasificado de suerte, porque tenía que clasificarse uno. Me huelo aquí un Casillas. Madre mía, cállate. Ojo que el porcentaje de la negra sigue subiendo, ¿eh? Todo apunta que en el último va a salir algo bueno. Sí. Es cuando hablamos del nivel uno. Vamos. ¡Madre mía! Pero, 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 está mañado esto, ¿eh? Pero llevamos los últimos cuatro o cinco ball openings. Se quedan así. Bueno, este me gusta, Oliver Torre, vale. Pero llevamos los últimos tres o cuatro ball openings, sin exagerar. Que se quedan justo al lado de una negra y una dorada. O de dos doradas, o de dos negras. Algo así. Pero el Oporto, otra vez. Sí, otra vez el Oporto. Esto está mañado, ¿eh? Madre mía. Es que jugadores medio centro, media puntas, tenemos bastante que nos gusten. Bueno, más media puntas. De Jairi Lovic, Taliska, Oliver Torres. No me salen ahora más, pero tenemos bastante. O Odegaard. Aunque se lo estamos subiendo nosotros. Coutinho. Coutinho, lo podemos meter ahí. Claro. Así más o menos. Esta es la primera tuya. La segunda ya. ¿La segunda? O sea, voy a abrir la segunda. Pues, qué rápido pasa, todos son todas platas. Oliver Torres, te has tocado. Pero ha sido a ti. Ah, sí. No, si quieres te toca a ti. Pero otra aquí. Mira, 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 mira. Todas plateadas y de repente, cuando ya se ha parado, te aparece una dorada. Como he dicho, mira. Bueno. Tiene que hacer goles. Se va a ir para chetar a Coyal y Pou. Joder. Me suena que esto ya lo hemos tenido. Nivel 1. Qué suerte, ¿eh? Sí, sí, lo hemos tenido. Qué pena haberlo echado. Joder. Pero que hay 117 negras, o sea, doradas. Salga alguna, ¿no? Sí. Y había subido a 4% ya las negras. Venga, vamos. Uy, no sé por qué lo estoy abriendo yo. Tom, ábralo tú. A lo Oliver y Benji, como la última vez que no salió una negra. Va, hay que confiar. Venga. 1, 2, 3. No me ha dejado más espacio para darle. Nada, aquí no ha colado. Es que no ha dado al solo. A mí no me ha dejado espacio para darle. No ha colado. Mar de plata, chavales. Madre mía. Vaya mierda de volopelín. Has pasado, Sevilla. Muy bien. Pero no me toques cosas aquí. Sí, por lo menos es Muriel. Que me gusta. Pero eso. Madre mía, qué volopelín. Pues nada. Vamos a despedir aquí el volopelín. Esperemos que estéis teniendo mejor suerte que nosotros. Y nada, abriremos un... O sea, haremos un vídeo más de volopelín de este representante. Pero porque conseguiremos, supongo, uno o dos gratuitos. Y gastaremos 30k, que es que tampoco es mucho. Y le daremos unas últimas tiradas a ver qué tal. Y nada, esperamos que os haya gustado. Y hasta lo próximo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.